Gala Cultural Miren, dicen que leer es divertido Y lo es Y existe una fundación que así se llama Leer es divertido Y al frente de la cual está doña Luz Franco Casado Quien además está en el día de hoy en esta Gala Cultural Acompañada del señor José Manuel Cabo A propósito precisamente de esto que sigue siendo divertido Ayer mismo conversábamos con un maestro Sobre el tema de en cierta manera cuáles serían las herramientas Para lograr que los niños lean y que sea divertido para ellos En qué medida la fundación Leer Divertido se entronca Con estos esfuerzos que cada maestro tiene que hacer Para estimular la lectura de sus propios contenidos Porque eso es otra cosa No se trata de leer poesía o de leer No se puede leer geografía Se puede leer geografía Se puede leer ciencia En fin Cómo el aprendizaje de la lectura Y el tomarle el placer A este hábito A hacerlo un hábito placentero Pues es posible en el contexto de una Nuevas metodologías Y de una realidad epocal Exactamente Que parecería ir en contra de esos hábitos Que se habían cultivado durante tantos siglos Bienvenidos Bienvenidos, un gran honor Muchas gracias Y sobre todo para hablar de leer que es tan divertido Claro que sí Que sigue siendo divertido Claro, claro Bueno, yo pienso que Fundalet Que así se llama la fundación Surge justamente por ese motivo Porque veíamos que los niños no podían leer Porque realmente no tenían No tenían ese material donde hacerlo Y entonces decíamos Cómo es que a los niños no les gusta leer Decimos Cuando realmente no les estamos proporcionando Las herramientas ni los materiales donde lean Entonces en el 2005 Un grupo de amigos en España Ideamos esta fundación Y de hecho cada vez que veníamos Traíamos siempre material para leer Y en el 2012 Fundalet se hizo oficial Y seguimos desde entonces ¿Cuáles nuevas metodologías y destrezas Digamos, pretenden desarrollar para ganar lectores? Por ejemplo, cuando vamos a una escuela Promover la lectura Que es uno de nuestros objetivos O sea, ustedes van Vamos a la montaña A donde haga falta Hemos estado en Gajo de Monte Que es un pueblito Casi tocando el cielo En la cordillera central Pertenece a Padre Las Casas Muy lindo Muy bonito Muy bonito Y precioso Y la gente muy receptiva también Entonces lo que hacemos es leer un cuento Con esos niños que estamos De manera interactiva y divertida Para que ellos vean que sí Que de verdad Uno puede divertirse leyendo Y también le dejamos ese material Porque donde quiera que vamos Cada niño que participa en una actividad con nosotros Al final se lleva un libro O una revista infantil Hay un nuevo actor Dentro de toda esta reflexión tan amplia Que es la lectura Ganar lectores Promover la lectura desde la estructura base De la educación Y es el cuentacuentos Y también un proyecto Que el Ministerio de Cultura de la República Dominique De aquí De nuestro país Tiene No sé si continúa De incluir a los abuelos Que hacían intervenciones Digamos En las escuelas Y decía Bueno, ahora la abuela lee Y también el abuelo Comenzó a formar parte De una metodología De experimentación De incluir a ese miembro de la familia Dentro del hogar En la promoción De la lectura La abuela cuenta cuentos O también Hay grupos Que se dedican a eso Hay maneras En este caso Como de motivar A la lectura Tanto al niño Como a la familia En sí Nosotros muchas veces recomendamos Porque mira Para todos nuestros hijos Es nuestro mayor tesoro Pienso yo Que así es Entonces Que padre Digamos No va a coger un libro De la edad del niño Un cuento Y todo Papá Mamá La abuelita Y el niño lo lee Aunque sea digamos De forma diferente El niño lee de otra forma Entonces El niño se acostumbra A leer Un día a la semana Media hora De ese No digo sacrificio De ese De ese amor Hacia ese hijo Y tanto el niño Va a decir Mira mañana nos toca leer La abuelita Que no leía Va a leer El abuelito El papá Y la mamá Y de cierta forma A todos los estamos involucrando Porque la educación No solamente en la escuela La educación principalmente Es en la casa De ahí donde salen Los valores realmente Fundamentales Para que ese niño En este caso Quiera leer O sea Para crecer Para bueno Ser algo El día de mañana Y muchas veces Por desgracia No se está haciendo esto Los padres Mandamos al niño Le compramos una Al actor Le compramos Un La mandamos a la televisión Un juego Un videojuego No le dedicamos Ese tiempo Tan importante Digamos de esa relación Padre-hijos Familia en general Para que ese niño Realmente se motive A la lectura Yo quiero recabar Un poco La información Que ustedes pueden compartir Sobre lo que acontece En una sociedad Un tanto Digamos más Evolucionada Y desarrollada Que la nuestra Que sería La española Por decir Porque yo tengo Mi propio diagnóstico Si me fuesen a decir Yo diría Que el 95% De los padres dominicanos Nuevos y viejos No leen Ya ni siquiera periódicos Y eso es dramático Por lo tanto Podríamos hacer Una proyección De que De que tan De que tan productivos Pueden resultar Los esfuerzos De entidades Como ustedes Y la propia escuela La labor Si fuéramos a medir La labor de la escuela Porque los estudiantes Finalmente lean o no lean Yo creo que se quemó La escuela La dominicana Ahora yo quisiera saber Que tanto leen Hoy los españoles Don José Manuel Y Luz Bueno yo pienso Que en España Se lee muchísimo Más que aquí Porque por ejemplo A ningún ministro Se le ocurriría Construir una escuela Sin antes pensar En una biblioteca Y aquí lamentablemente Se construye la escuela A veces está el espacio Pero no están los recursos O no está la bibliotecaria Entonces eso es un Ya eso es como un impedimento En España Las bibliotecas municipales Por ejemplo Están todas muy bien Organizadas Y es obligatorio Por cada X kilómetros cuadrados Hay una biblioteca municipal Que es el ayuntamiento El encargado De regentar esa biblioteca En unas palabras Pero si aquí por ejemplo No se piensa Que la lectura es importante Y los que nos dirigen Incluso creen que no Entonces ¿Cómo vamos? A nosotros nos enseñaron Que hay que leer A nosotros nos han enseñado A conseguir las cosas De otra manera A conseguir las metas Desde otro camino No desde la sabiduría Y el conocimiento No a través de la lectura Exactamente La sabiduría Entonces Ahora no podemos Exigirle a los niños Que sean lectores Número uno Cuando los padres Los abuelos No lo son Pero no nos podemos Quedar ahí Porque tenemos que hacer Ese trabajo con los niños ¿Por qué? Si queremos que dentro De 20 años Esta es una sociedad Diferente Tenemos que empezar A hacer el trabajo Con los niños Con los mayores A lo mejor Ya no es tan fácil Lo sabemos Porque es más difícil Desaprender Para volver a aprender Pero con los niños Podemos hacer el trabajo Y lo estamos haciendo Estamos orgullosos Y contentos De lo que hemos conseguido Hasta este momento Ahora ¿Qué leen los niños Y las niñas? Quiero decir ¿Cuál ha sido su experiencia En este trabajo? ¿Qué les interesa? Más allá de Harry Potter Que no No estoy haciendo Un juicio de valor No, no, no No estoy haciendo Un juicio de valor El tema es conectarse Con un libro Pero también Con un material Que enriquezca Por ejemplo No podemos No podemos Como medir eso Porque en las escuelas No hay ni siquiera libros Hay libros Que a lo mejor El ministerio ha llevado El ministerio de educación Porque están en un almacén Les sobran O los tienen ahí almacenado Y los llevan Pero los niños Tampoco tienen acceso A esos libros Desde nuestra experiencia Cuando nosotros vamos A las escuelas Y llevamos esos libros Que es de literatura infantil Y juvenil No hay otra cosa Pero extranjera Y dominicana ¿No? Generalmente Extranjera Aunque hay Editoriales dominicanas Que nos han donado libros Y el ministerio mismo De educación Nos ha donado Pero quizás Usted desearía Que hubiera más contacto Del niño Y la niña dominicana Con su literatura Y sus cultores Claro que sí Porque también Es un tema De construcción De identidades Y de promoción De valores Leer por leer No es el asunto El tema Diría yo Un poco más amplio Es construir ciudadanos Y ciudadanas Es promover La convivencia Y la tolerancia Entre las personas Es como yo Reflexionar Cómo me voy a relacionar Con el mundo Cuál es mi misión Aquí En esta vida Y cuál es mi huella ¿No? Digo yo Digo yo Aquí Reflexionando un poco Sí, sí Es real Pero la entrevistada No soy yo Eso Es real Lo que pasa Que los niños Realmente no tienen acceso A esos libros Que usted Que usted y yo Creemos que tienen Que llegar a ellos Entonces Nosotros contamos Con lo que nos donan Que generalmente Son entidades españolas Las que nos donan Entonces Y desde esos libros También se puede hacer Ese trabajo De 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 los valores De que los niños También sepan que Aunque en esta cultura No Ellos no tengan Ese libro Para hacer ese trabajo Desde otro libro Editado En otra parte Se puede hacer Aquí normalmente Lo que pasa En este caso De De Desmotivar A los niños Cuando hemos Desmotivado A un niño Primero que nada Tenemos que saber Que le gusta al niño O sea Que Que le gusta leer Porque yo no le puedo Dar al Quijote Que es un libro Muy importante Pero en cuanto ven Lo gordo que es Y que no tiene dibujos Lo van a apartar Tenemos que entrarle Siempre Con libros llamativos Y hay ediciones Del Quijote Que es infantil Para niños Yo tengo una maravillosa Cuentos que le llame la atención Entonces a esos niños Se interesan Primero por los dibujos Y los colores Les estamos entrando Haciendo ver que eso Es divertido O sea Incluso el otro día En unos niños Que hicimos un pequeño Un niño Cogió un cuento Y yo lo escuché Al decirle a otro Es que pesa mucho O sea Ya no el tema Sino que pesaba mucho Entonces realmente Tenemos que trabajar mucho En este caso En qué cuentos O material Tenemos que proporcionar A esos niños Que en un principio Realmente no tienen relación Con esos libros Con esos cuentos Y motivarlos Y hacerles ver Que realmente Leer es divertido Porque como ella dice Nosotros contamos un cuento Nos echamos por el suelo Porque el cuento Es un perro bombero Que se tira por el suelo Nosotros Y luego invitamos a los niños Que también den vueltas Con nosotros De ahí eso es un show Ahí los niños ven Ven como leer es divertido Es engancharlos De forma Que los motive a leer Bueno En nombre de los padres De esos niños De esos niños Y en nombre de todos Pues Les felicitamos Por la labor Que realiza Hay que Yo les felicito La satisfacción Es muy grande Hay que tener mucho sentido De humanidad Y de amor Para asumir Un proyecto como este Bueno yo soy maestra De la vieja escuela Yo soy maestra De la vieja escuela Y una cosa Que me preocupa muchísimo Hoy en día Es que los maestros mismos Reconocen Que no les gusta leer Entonces si tú no lees Una cosa que a ti no te gusta Tú no se la vas a enseñar A nadie Entonces Cuando llegamos a un sitio Por ejemplo Con una caja de libros Bien llamativos Y los ponemos En una alfombra Bien bonita Y los niños Tienen la oportunidad De venir Y tocarlos O leerlos Abrazarlos Hacerse con ese libro Y al final Ese niño Ese libro que eligió Cuando vino a la alfombra Ese libro es suyo Entonces ¿Cuál es la mejor manera De que el niño elija el libro? Dejándoselo ahí El que le llamó la atención Ese es el libro suyo Así es Y al final Cuando tú le dices Al final de la actividad Que vienen a devolvértelo Y tú le dices Es tuyo La cara de ese niño Es como que tú le estás dando el cielo Eso no hay que En su vida Habían tenido un libro ¿Cómo se puede pagar Esa satisfacción Y ese brillo en los ojos Y esa sonrisa Que nunca Nunca han tenido un libro propio Han tenido un libro en sus manos O un cuento Pero suyo Que se lo pueden llevar a casa No hay niños que dicen Es que yo no sé leer Digo No pasa nada Mira tu compañero sabe leer Luego él te va a leer el tuyo Y el de él Se juntan Y leen Y vamos motivamos Vamos sembrando una semilla Que ojalá Dentro de 20 años Haya un fruto Lo habrá Lo habrá Sí Claro que sí Felicitaciones Convencidas Gracias Tenemos Tenemos que recibir O vamos a recibir Con mucho placer A Carlos Espinal Actor dominicano Productor teatral Director teatral He tenido El honor de trabajar con él En algunos que otros montajes Muchas gracias Por haber aceptado la invitación Y yo pienso que se requiere También un poco de tolerancia Frente a los signos de la época Porque al final de cuentas Hoy tenemos que leer Infinitamente mucho más porquería Que la que teníamos que leer hace 40 o 50 años Y dije porquería Porque en todo el entorno En todo el entorno Uno está bombardeado Y los niños también Bombardeados con cantidad de signos De símbolos Y de narrativas Pero ese bombardeo A nosotros que somos adultos Como decía la profesora Ya a nosotros no hay que convencernos De nada Son esos niños que todavía no tienen Esa capacidad de discernimiento Y todavía no tienen El sentido crítico desarrollado Ese es el tema Bueno pero vamos a seguir hablando Y nosotros podemos elegir Esto es muy apasionante Este tema Exactamente Y apartar de esa basura Que lo único que hace Digamos es ponernos de mala leche Seguimos con ustedes De inmediato Viva la lectura Porque leer es divertido Así sea